Buenas noches y bienvenidos un viernes más a esta cita que tenemos cada viernes luego ya saben que se repite durante todo el fin de semana a excepción de esta pasada que bueno que repusimos un programa en la noche del lunes bueno pues que también por supuesto es una repetición más en cualquier caso Buenas noches señor alcalde Buenas noches Paco ¿Qué tal? Que pues yo bien ¿Y usted cómo está? Bueno ahí vamos peleando, chau de la semana Ahí vamos peleando, vamos peleando Muchas peleas ¿O qué? Bueno peleando en el buen sentido de la palabra En el buen sentido de la palabra Lo que pasa es que hay frases que cuando va de despeñaperos para arriba pues hay que explicarla un poco pero aquí se entiende ¿no? Es parte de nuestra forma de hablar Nuestra argot ¿no? Nuestra argot, claro Hay quien decía que el andaluz sería el castellano del futuro yo no sé si es verdad o no Por aquello de que evolucionaba mucho Por la economicidad de las palabras La economía del lenguaje que dicen algunos Efectivamente De que nos comemos las letras, vamos más rápido y le buscamos mil nombres Y usted me imagino que se buscarán mil ideas cada día para solventar los distintos problemas que se encuentran ¿no? Bueno sí ¿Hay que hacer mucho encaje de bolillos alcalde? Sobre todo por la situación económica del ayuntamiento Sí hay que hacer bastante encaje de bolillos ¿Es el que conmigo se hace todo lo que haga falta? ¿Eso es verdad? Hombre, es mucho más fácil ¿no? Tener medios económicos ayuda mucho a sacar adelante la gestión Cuando está muy limitado, como en nuestro caso Y casi sin margen de maniobra Cuesta bastante más Y cuesta bastante más porque tenemos un presupuesto Siempre lo digo, de 111 millones de ingresos De los cuales 40 millones se dedican exclusivamente para pagar la nómina Otros 23 millones se dedican para el plan de pago proveedores Otros 20 millones para servicios Y lo que te quedan son para imprevistos Intereses financieros Y cuatro cositas Que fíjate que de todo ese presupuesto Solo un 2% hemos podido destinar inversión ¿no? Que no está mal la cifra teniendo en cuenta el presupuesto Pero es poco para un municipio como Benalmadera Entonces esa inversión lo que vamos a hacer es tapando agujeros Como quien dice ¿no? Ahora hacemos un poquito de asfalto aquí Arreglamos el paso marítimo por allá Arreglamos una placita en tal sitio O en el pueblo hacemos Pero así tenemos que andar ¿eh? Vamos muy ajustados ¿no? Aún así intentamos echarle creatividad Y que esa creatividad repercuta Además lo otro día hablaba con la concejala de playa Con la encarnación corte Que además tengo que decir que lleva la delegación Como si fuera su propia casa ¿no? Pelea hasta el último céntimo ¿eh? Y todo lo que puede traer a Benalmadera Y sin coste para el municipio Ahí está ella peleándolo ¿no? Entonces creo que en ese sentido La filosofía que tenemos de sacar adelante la gestión A través de poner en marcha esa creatividad Creo que es importante Porque gobernar con dinero no tiene ningún secreto Es fácil Tienes inversión Hay quien dice que dispara con polvor ajena Efectivamente Efectivamente Es una frase muy recurrente además No, no, pero es verdad Hay que mucho gobernante Bueno pues como el dinero no es suyo Claro Nosotros sí miramos por cada céntimo de dinero público Como si fuese el de mi propia casa Se le da tres vueltas la moneda Que se suele Claro Además que queremos que cada céntimo de euro Rentabilice bastante ¿no? Lo que se emplea En cualquier caso alcalde Lo que sí hombre Digo por lo que no están viendo No vayan a pensar que hay que salir corriendo Que los servicios están garantizados Por supuesto Cuando hablo del presupuesto Hablo de garantizar los servicios De garantizar desde la nómina a los trabajadores Temas sociales Hasta el suministro eléctrico Temas sociales De educación, cultura Los servicios están garantizados Lo que no se puede hacer son muchos castillos en el aire No hay mucho margen de maniobra para muchos Y es verdad que Benalmádena Y antes de empezar la entrevista Lo hablaba con un compañero No es Fongirola Salvando la distancia Fongirola tiene un presupuesto De ingresos similar Al que tiene Benalmádena Pero Benalmádena Tenemos 27 kilómetros cuadrados Para invertir Para mantener Y para remodelar Mientras que en Fongirola A pesar de tener El mismo presupuesto de ingresos Son 7 kilómetros cuadrados 8 kilómetros alcalde 8 kilómetros No me quita usted Que yo soy de allí ¿Sabe usted? Bueno, por lo menos vivo allí Desde que tengo 4 meses Me considero de allí Fongirola es una longaniza Es una longaniza Pero es muy fácil de mantener Cuando concentras todo Toda la inversión En una zona Es distinto Es distinto Benalmádena es muy complicado Porque estás Son tres núcleos Claro, claro Estás concentrando la inversión En la costa Y el pueblo necesita igualmente Pero de todas formas Alcalde, ya sé que quiere usted Por eso de rotero Que tengo aquí temas muy importantes Que vamos a hacer Porque son temas de la semana Que yo entiendo que Merece la pena hablarlos Los problemas de la costa Fongirola Torremolinos Benalmádena Mijas Me atrevo a decir Son, al final Son los mismos problemas Las mismas carencias Las mismas demandas Los mismos servicios Hombre, ayuntamientos Como el de Mijas Que tiene tanta extensión De terreno Tanto IVI que cobrar Tanto tal Pero que luego Los problemas son muy parecidos ¿No, alcalde? Los problemas hoy por hoy Son muy parecidos Pero yo siempre digo Que Benalmádena Tienen una situación económica Tienen una situación económica Más preocupante De la que tienen otros municipios Y prueba de ello Es nuestra deuda con proveedores Ese plan de pago De casi 150 millones de euros Que tenemos con proveedores Eso no lo tienen Otros ayuntamientos ¿No? En ese sentido También la morosidad En el Ayuntamiento De Benalmádena Es mayor Que en otros ayuntamientos ¿No? Luego digo también El personal que tenemos En el Ayuntamiento De Benalmádena Estamos hablando De casi 700 trabajadores municipales Dista mucho De los 1.100 trabajadores municipales Que tiene Fuengirola O de los 1.200 Que tiene Torremolinos Que sí, que hay más Que hay menos Claro, efectivamente Quiere decir esto Que tienen menos manos Para sacar adelante Los servicios Que los ciudadanos demandan Entonces eso también Hay que entenderlo ¿Qué nos gustaría? Contratar más gente Generar empleo ¿Qué ocurre? Que no tenemos medios económicos Entonces hoy por hoy La única forma De generar empleo En el municipio Es crear unas condiciones Para que la inversión Venga al municipio Unas condiciones Adecuadas ¿No? Que bonifique Sí, favorezca Favorezca Propicia el terreno Para el cultivo Que diría el otro Hablando de trabajo Porque tema importante Y ahora hablamos Temas que traerán trabajo Si se hace bien Como todo Sí Hablando de trabajo Trabajadores El tema del servicio De jardinería A ver, no, no Momentos, momento Yo, alcalde Usted cuando me hace su gesto La obligación de preguntar Si sabe usted Yo tengo que preguntar Y le guste la prudencia De o no contestar O contestar Hasta donde pueda llegar ¿Se está arreglando O no se está arreglando Alcalde? Bueno, parece Parece que está la cosa Más calmada Parece que está más calmada Permíteme que no te dé Muchos detalles Porque hay una mesa De negociación Están en vía de solución Creo que ya tienen Un acuerdo Un preacuerdo Vamos a cruzar los dedos De que se consiga Sacar adelante El servicio Manteniendo la plantilla No voy a decir más nada Paco Bueno, yo percibo Que está casi hecho Afortunadamente Pero bueno Me parece muy bien Pero lo que le he dicho yo Que no lo he dicho El alcalde Cuidado Digo por lo que yo percibo Y seguimos hablando De temas importantes Que generan empleo El modus vivendi De esta ciudad Ya que el ayuntamiento No puede Lo que usted decía Favorecer Todo el entorno Todas las empresas Todos los hoteles Nuestras playas A partir de la playa Se hizo la vida Digo porque El principal atractivo Que tenemos en la costa Es nuestras playas A partir de ahí Ya podemos Adornarla Crear segmentos Cultura Ocio Lo que quiera Pero el principio El principio de la vida Aquí en estos municipios De la costa del sol En todos Aquí sí que Es la playa Hace unos días Usted Y la concejala De turismo Responsable del puerto Celebraron una Mantuvieron una reunión Con los empresarios De playa Empresarios de playa Hay chiringuiteros Amaqueros Cierto Que se habló Que quieren hacer Bueno Las concesiones Que están ahí también Que la Junta Creo que algo sonaba Y creo Bueno La verdad es que Es un Una responsabilidad Hay concesiones Que son municipales Hay concesiones municipales Y hay concesiones Que pertenecen A la Junta Andalucía La reunión La englobaría Dentro del marco De las reuniones Que tenemos Con distintos colectivos Y que mantenemos Para que fluya Esa participación Directa Entre representantes De un sector Y lo que es El equipo de gobierno En ese sentido Igual que hemos mantenido Mesas de turismo O mesas de cultura O mesas de festejos Pues tocaba una mesa Con los representantes Del sector De playa La gente De los chiringuitos La gente De las hamacas Y en ese sentido Fue la reunión Tomar el pulso Al inicio de la actividad Hablar de la problemática Existente Con el tema De las renovaciones De los chiringuitos Y sobre todo Los que son municipales Estuvo en la reunión El representante De los empresarios De chiringuitos Manolo Villafaina Y estuvimos hablando De sacar A concesión Los que son Cinco chiringuitos municipales Que hoy por hoy Hay que renovar Esa concesión Que hay que renovarla Y estuvimos hablando Además de sacarlos Esa renovación Esa concesión Invirtiendo En la mejora De los mismos Pues esa fue parte De la reunión Y luego me llamó Mucho la atención Que nos felicitasen Y que nos agradecieran Y digo esto porque No son gente Que te regalan cumplidos Son gente Que viene a apretar Normal Porque entendemos Que es un sector Que es importante Para el municipio Que genera empleo Y ellos Que lo están trabajando Vienen a pedir Pero que te feliciten Por una acción Que has tomado Desde el gobierno Me llamó mucho la atención Y además Lo pusieron Bueno El convertir La antigua nacional 340 O la avenida del sol Convertirla en un boulevard Y ahora mismo Está solo en pruebas El hecho de quitar Dos carriles de circulación Y dejar un carril En cada sentido Donde en uno de ellos Habrá un carril bici Y en otro En la zona de aparcamiento Ellos están encantadísimos Me estaban diciendo Que habían notado Los que habían abierto ya Porque no todos han abierto Pero hay una parte de ellos Que han abierto ya Porque el clima Es que Sí, aquí una vez que ya Se llega a marzo Ya se empieza Y me decía Que habían notado Afluencia de más clientes Eliminar barreras Claro Más clientes Porque tenían la facilidad De llegar y aparcar el coche Cerca del chiringuito Pero es más Al tener más clientes Habían contratado más personal Y me decían Si esto se mantiene En esa tendencia alcista En verano Vamos a tener un verano Como el que no hemos tenido nunca Me decían Vamos a ser prudentes Vamos a ver las cifras Pero Nos agradecían Al equipo de gobierno Que hubiésemos sido valientes Y que hubiésemos tomado Esa medida Yo siempre Lo que hemos hablado antes Nosotros tenemos que crear Esas condiciones Para que El empresario O el pequeño autónomo Que quiere invertir En Beral Madena Encuentra facilidades Encuentra facilidades Y encuentra atractivos Para generar riqueza ¿Por qué? Porque esa riqueza Al final me va a generar A mí Empleo Empleo Y yo tengo una alta tasa Gente que va a venir A pedir trabajo Evidentemente Y además que a todos Les digo lo mismo Genera empleo Pero vamos a apostar Por el empleo Por personal del municipio Eso es la guerra Que tengo constantemente Con toda la empresa Vamos a ver Según la constitución Todos tienen derecho A trabajar en todas partes Bueno pero yo no No, no, no Pero si no Yo opino como usted Que vamos a ver Que todo el mundo Tiene derecho al trabajo Sea del lugar que sea Pero está claro Que la reivindicación Que tienen que hacer Los alcaldes Cuando una empresa Quiere hacer algo Es ilegalmente No pueden amarrarle Pero si Arrancarle el compromiso Yo no puedo obligar a nadie Pero si le puedo decir Los inconvenientes Que tiene contratar personal Fuera del municipio Tiene que venir de fuera Y los inconvenientes Que una persona Que viene de fuera Tiene que incluirle En la nómina Un plus transporte Ese plus transporte Que puede ser De tanto o más cuanto Hoy por hoy además Y gracias a la reforma Que el Partido Popular Hizo hace poco De la ley De la reforma laboral Además tributa O se paga La seguridad social Quiere decir Y se lo digo así de sencillo A todos Oye Contratar personal del municipio Te sale más barato Que contratar personal de fuera Pero te sale más barato En todos los sentidos Menos seguros sociales Y menos nómina Ahora entiendo Que si estás buscando Un perfil específico Y no lo encuentras En el municipio Y tendrás que tenerlo de fuera Un ingeniero aeronáutico O algo así Pero a todos les digo Oye Vamos a tirar de la gente De hecho El parking de Pueblo Sol Que si todo va bien Se va a abrir La semana que viene Utiliza personal del municipio Y fue una de las cosas Que le dije a los concesionarios Oye Si vais a contratar gente Buscar primero en Belalmádena Que lo encontráis en Belalmádena La gente Que queréis O el perfil que estáis buscando Entiendo que tengáis que salir fuera Pero que sepas Que si lo encuentras en Belalmádena Además te sale Algo más barato Que si lo traes de fuera Creo que es lógica Independientemente De la constitución Dice que no se puede negar La movilidad Y que Todos somos Pero está claro No, no Pero además Pero lo que sí está bien No, no Pero está bien Eso al alcalde Le voy a explicar por qué Porque luego unción a un vecino Le puede decir Es que usted Usted ha hecho lo que puede Y usted ha hecho todo lo posible Yo es que como este tema Lo he visto Como uno ya lleva muchos años Haciendo información municipal Y ya en distintos ayuntamientos De la costa Ese tema Fongirola Torremolino Mija Benalmádena Pues el tema se plantea igual Llega una inversión importante Se la arranca al empresario Más y más importante Benalmádena Tiene un gran hotel Que es una maravilla El hotel Aleisa Que ha recibido una distinción Como uno de los mejores hoteles de España Todo esto a través de un portal Que es un portal muy importante El otro día hablábamos del booking.com Ahora nos referimos a Tribago Ha recibido Bueno pues ese premio Como uno de los mejores hoteles De reputación online Un 5 estrellas El único que tenemos hoy por hoy En el municipio Eso es un lujo Totalmente Totalmente Y que reciba este tipo de distinciones Pone Otro lujo Hay que poner a Benalmádena En el mapa En el escaparate Efectivamente La gente Los turistas Los visitantes Cuando busquen en ese portal Que es Tribago Y digan A ver ¿Cuál es el hotel Que mejor reputación tiene? Aleisa Benalmádena Estamos haciendo una publicidad Gratuita Que no tiene valor Claro Y luego Bueno Perdón Tú sabes que yo con esto del turismo Es que me recreo Me gusta Gozo Pero que el turista Que viene un 5 estrellas Hombre Yo hablaba con su gerente Con Antonio González Y con su directora Con Sara Y le preguntaba ¿Cuál era el índice de fidelidad Que tenían de sus clientes? Y me decía Que estaban en torno al 55% Que eso es una barbaridad Hombre Te estás asegurando Que de todos los clientes Que tienen el 55% Son los que repiten Son clientes fijos ¿No? Por decirlo de alguna forma ¿No? Te está dando garantía Y estabilidad A un negocio ¿No? A un negocio Porque Antonio además Invierte con corazón Con ilusión Buscando siempre El más mínimo detalle Para que los clientes Se sientan como en su casa Y yo creo que es que Es que ellos viven en el hotel Y el que va al hotel Se siente como si estuviera Dentro de la familia Dentro de su Lo que pasa es que este 5 estrellas El entorno alcalde ¿Le corresponde a usted? Evidentemente Por eso cuando vamos a la mesa de turismo Lo tengo apretándome Tirándome de la oreja constantemente De todas formas Yo tengo entendido Que usted se deja llevar Por los que entienden de turismo ¿No? Eso al menos me han comentado Bueno, mi... Cuando se lleva No quiere irse Que usted sea tonto Mi abuela siempre decía Que entiende y entiende Y ya está Mi abuela siempre decía Permítame Si no sabe de la materia Escucha al que entiende Y aprende algo Entonces con esa actitud Voy a diario a todos los sirios De lo que no se intenta aprender Porque en este caso Antonio González También es el representante De AECOS en Meral Madera Es el representante de AECOS en Meral Madera Sí Y bueno, pues la verdad Que una gran satisfacción Para... Imagínate Son 200 millones de encuestas Sobre 900.000 hoteles Y resulta que sale El Hotel Aleisa Como el mejor valorado ¿No? Entonces pues creo que es importante Yo me sentiría muy orgulloso Si fuese el propietario del hotel Como alcalde Me siento privilegiado De que ese hotel Este en mi municipio Creo que es importante ¿Y qué reivindicaciones le hace Que usted pueda atenderle A Antonio González? Bueno, ellos quieren Yo con Antonio siempre hablo lo mismo Es verdad que el entorno De Meral Madera Costa Es un entorno que se creó El año 70 Ha tenido pocas remodelaciones Después de esa fecha ¿No? La gente llega a un 5 estrellas Y cuando sale a la avenida Lo que se encuentra es una acera De un metro veinte centímetros ¿No? Claro, eso no puede ser No puedes ir con un carrito No tienes una terraza Donde sentar a tomar una copa Es complicado circular o pasear Porque los coches pasan A 70 y 80 kilómetros por hora Al lado tuya ¿No? Entonces el proyecto que tenemos De convertir en un vuelo Levar toda la avenida Antonio Machado Dejando más espacios Para el viandante Dejando un espacio Para aparcamientos El carril bici La reducción en dos carriles Él está encantadísimo Y él es consciente De que esa es la renovación Y la remodelación Que necesita Benal Madera Pero también Les hago ver Que todo depende De una importante inversión económica Que estamos trabajando en ella Que ya pedimos esos fondos A la Unión Europea Pero que hasta que no lleguen Esos fondos Estamos casi Por lo que te comenté antes Por el margen de maniobra Estamos casi Cogidos de pies y manos Pero hay una cosa importante Que es lo que Antonio Siempre me recuerda Y yo siempre le digo A él y a todos los representantes De la mesa de turismo Dinero no tenemos Ahora mismo Pero tenemos claro Cuál es el rumbo Que tenemos que marcar Y cuál es el objetivo Y eso parece ser Que hasta ahora No se tenía Lo suficientemente claro Ahora parece que por una vez Todos tenemos O visualizamos Cómo queremos que se Es decir Que hay una afilidad de criterio Pero eso es importante Eso creo que es bastante importante Así que yo en ese sentido Me siento satisfecho Ahora en breve Creo que tienen ustedes Otra reunión El Bilbil Tenemos el 16 de marzo Una mesa de turismo Tuvimos una mesa Que hacemos todos los años Bueno es el primero Que lo hemos hecho nosotros Esta semana pasada Concretamente El pasado martes Una mesa con los hoteleros Con los hoteleros del municipio Independientemente Que pertenezcan A la asociación de AECOS O no Da igual Nos reunimos con ellos Nos sentamos Lo escuchamos Igual que teníamos la mesa Con la gente del sector de playas También con los hoteleros Con todos los sectores ¿Por qué? Porque aprendemos mucho En esas reuniones Se intercambian muchas impresiones Y es posible Que ellos entiendan De primera mano Qué es lo que pretendemos hacer Del gobierno municipal Y que se sumen a la causa O que nos hagan cambiar de opinión Porque nosotros No hayamos captado Realmente la sensibilidad Pero pasa que claro Ellos siempre Tienen que tener en cuenta Los medios de los que dispone El ayuntamiento Pero en eso no engaña nadie Esto es lo que hay Con esto tenemos que jugar Entiéndase la expresión En eso no engaña nadie Además A todos ellos les digo Vamos a ver El ayuntamiento va a poner Todos los medios posibles Para que Veralmadena luzca Como si fuera la perla Del Mediterráneo Pero vosotros empresarios Tenéis que tener Vuestras fachadas arregladas Vuestras entradas arregladas Limpiad el trocito de cera Que os corresponde Si no llega al barrendero Pero entre todos Es cuestión Es objetivo de todos ¿No? Mantener limpia nuestra ciudad Mantener una ciudad Que sea atractiva Ellos invierten Gastanero Ayuntamiento Limpieza Seguridad Limpieza Seguridad Limpieza Seguridad Es que lo digo En Benalmadena Pueblo El encanto que tiene Pasear por las calles De Benalmadena Pueblo Entrar en una calle Y encontrarte las flores Hay cada foto Que es increíble Pero que esas flores Que cuando el ayuntamiento No pueda Que sean los vecinos Quienes saquen su macetita Quienes limpien su puerta Quienes ¿Me explico? Sí, sí, sí Que ese tipo de actitudes Por parte de todos Ayudan A que Benalmadena sea un municipio Donde la gente quiera venir Y quiera pasear Y cuanto más gente venga a pasear Y más gente quiera venir a Benalmadena Más comercio va a crecer Y cuanto más comercio crea Se cree Más mucho trabajo Se empieza a andar a la cadena Esa es la pescadilla Que se muerde la cola Todos tenemos que Que el gran caballo de batalla Alcalde Conseguir que todos los hoteles Abran Y los 365 días al año Romper la estacionalidad Ahí también Si conjugan hoteles Con amaqueros y playas Por aquello de que Tenemos tres grados Sí De diferencia con las canarias Sí Sí También hay un trabajo importante Con turoperadores No es solo Primero que Son los que mandan Claro, efectivamente Primero que el hotel Tiene que estar abierto Evidentemente Pero el hotel va a permanecer abierto Si sabe que los turoperadores Van a apostar Por la marca Amara Para la gente, claro Claro Entonces En ese sentido La concejala de turismo Encarnación Cortés Está manteniendo contactos Con muchos turoperadores Está yendo directamente A la raíz ¿No? Al núcleo De donde puede encontrar La gente Se va a traer la gente Vamos Pero yo le digo A los hoteleros Que ellos también Tienen que moverse Y a Echos Ellos tienen que moverse Y nosotros tenemos que vender Venal Madena No solo como Venal Madena Sino como Málaga Sí, sí Porque Málaga El que llega de fuera No distingue Una vez que llega aquí Sí, pero para ellos Es un pack Pero Venal Madena Es también el Museo Thyssen O el Museo Picasso Eso también es Venal Madena Aeropuerto Porque estamos a 15 minutos Del Museo Picasso Eso también es Venal Madena Entonces hay que vender Todo ese paquete cultural Que puedes encontrar En una de las ciudades Más importantes De toda la Costa del Sol Con la playa cerquita O que te subes A Venal Madena Pueblo A tomarte un arroz Tranquilito En fin Disfrutar Vender Las bondades De nuestro municipio Venal Madena Pueblo Allí hay una perla De hotel Perla de hotel-escuela Que parece que por fin Ya la fonda Ya parece que por fin Se abre Hay que dar al fío Nos pilla un poco lejos Pero también importante Pero en cualquier caso Como decía usted Vamos primero a mirar Por lo de nuestro pueblo Lo de las fondas ¿Qué me puede contar? Me imagino que bueno Pues Tengo que decir Que nosotros desde el ayuntamiento Lo hemos tenido muy claro Desde el principio Y hemos peleado Del lado de los trabajadores Para que las fondas Se queden en Venal Madena Y hemos peleado Hasta tal punto Que cuando la necesitaba Le hicimos el adelanto De alguna nómina Con todo el esfuerzo Que significaba A nivel presupuestario Dentro del ayuntamiento De Venal Madena Y hemos peleado también Poniendo a su disposición Las instalaciones Que ahora vamos a concesionar Por siete años A la Junta de Andalucía Para que las fondas Se queden en Venal Madena Y todo eso Lo hemos hecho Buscando siempre La posibilidad Y el consenso De que La Junta de Andalucía No se quiere De Venal Madena De que las fondas Se mantengan en Venal Madena Alcalde No se si me podrá adelantar algo Yo le pregunto Pero bueno yo lo hago ¿Sabe alguna fecha Cuando esto ya va a poder Se ha enviado Toda la documentación Ya al SAE Falta la publicación Pero no conoce usted ¿De cuándo se inicia el curso? Sí Hay llamadas Creo que esta semana que viene ya Quieren darle la normalidad Ya para que empiece a funcionar Hay que entender que Si vives del turismo Tienes que tener Los mejores profesionales Para dar ese servicio Y ese trabajo Esa es nuestra esencia Y esos profesionales Se forman en las escuelas De hostelería Con esto no quiero desmerecer A la enseñanza reglada La FP2 Para nada Que también forma A muy buenos profesionales Todo es complementario Entonces Y si haría una pequeña crítica Y diría que Que precisamente Desde esa FP2 Desde esa enseñanza reglada Es donde hay que sacar A la gente Que posteriormente vaya A la fonda o a la consula Sí, sería un poco Invertir el proceso Efectivamente De alguna forma Premiar esos expedientes Brillantes de alumnos ¿Pasa que se crean Vías distintas? No, sería todo Empezar por la enseñanza reglada Y tu máster Lo harías en la fonda O lo harías en la consula Que no sean dos puertas distintas Por eso estoy diciendo Que hay dos vías distintas O vas a FP O vas a la fonda Hoy por hoy Hay dos vías distintas Y dos puertas distintas El problema es que Un alumno en FP2 Tiene una inversión A la mejor anual De ciento y pocos euros Y un alumno en la fonda Tiene una inversión anual De mil y pico de euros Entonces para premiar la igualdad Tenemos que empezar A dar el premio A quien se le ocurra Alcalde, otra reforma educativa Bueno, no Bueno No, no, que sí Que está bien La pequeña crítica que hago Para fomentar la igualdad Porque además creo que son Sí, que fuera Claro, algo así Es parte de nuestro ADN Como Sí, sí, no, no, no De verdad Yo, yo, verá Y ustedes verán Que soy muy, muy cansino Yo hablo inglés Desde que tengo 12 años No hablo inglés Como un filólogo inglés Pero hablo inglés De playa Que me relaciona Me entiendo Y he viajado bastante Y conozco lo que es La esencia de nuestra tierra Y yo por eso siempre le digo Que todo empieza en la playa Por supuesto que no hace falta Alcalde Periodista Abogado Todo Pero que tengamos muy claro Cuál es nuestra realidad Y cuál es nuestro modo viviente Y ese de qué comemos Del turismo A partir de ahí Y el espejo principal En la playa Alcalde Está usted Bueno, yo no sé Si le pongo en un compromiso A ver Y como sé que la agenda La tiene como la tiene El debate La política Los pactos Tal Sí Pedro Sánchez por un lado El otro día El Pablo Iglesias Bueno Vamos a ver Aquello de la Calviva El otro día Se lo decía Porque la mesa de turismo Que tuvimos No, perdón La reunión con los hosteleros Antes de empezar la temporada La que tuvimos Que te he dicho Tuvimos el pasado Coincidió con el debate de investidura Y eso lo decía yo Quizás se ve un resumen O algo Digo, hombre He venido por decir vosotros Pero que a mí Lo que me gustaría estar haciendo ahora Estar haciendo mi debate de investidura Y estar empapándome Estar haciendo lo que va a pasar Es parte del trabajo Vamos a ver Yo no entiendo No entiendo A determinados partidos políticos Porque Nadie tiene una mayoría absoluta suficiente Para llevar adelante su programa Entonces ¿Qué nos queda? O volvemos a tirar los dados Y convocamos elecciones O intentamos ponernos de acuerdo El rey además Le encara al gobierno A Mariano Rajoy El cual dice que no Hasta en dos ocasiones Y si un hombre no quiere Pues habrá que encargar al siguiente Y el siguiente es Pedro Sánchez Pedro Sánchez Se está dejando la piel En un documento Que intente contentar A todas las fuerzas políticas Buscando un acuerdo Ahora Para que el acuerdo funcione Tiene que haber voluntad De negociación Y de acuerdo Dos personas no se ponen de acuerdo Si uno de ellos no quiere Y lo que estamos viendo En el parlamento Es que hay fuerzas políticas Que no tienen un acuerdo Que lo que quieren es ir A otras elecciones Entonces me parece injusto Y además estuvo muy acertado Pedro Sánchez Cuando decía Y estas medidas Que propongo si queréis Las empezamos a trabajar La semana que viene Porque es que como nos vayamos A las elecciones Y se haga los mismos resultados Es que nos plantamos En septiembre O en octubre El año que viene De este año Sin gobierno Sin poder tomar las medidas Y que ocurre con todas Aquellas familias Que estaban en situación De emergencia nacional Que necesitan de una reforma En la sanidad O de una reforma laboral O que se le garanticen Los suministros básicos Que ocurre con todas Esas familias Van a esperar un año Hasta que se arregle Ya que estamos puestos En esta dinámica De conversación Y de entrevista O pseudo Como usted quiera Da la sensación Hombre Porque uno Un servidor Tiene la oportunidad De hablar con la gente De Podemos De Fongirola De Mijas De Benalmádena De Torremolinos Y parece ser que No con Cuando le hablas De su portavoz En este caso Pablo Iglesias Porque claro Uno se pregunta Bueno Si han podido Llegar acuerdos En distintos ayuntamientos De un apoyador de gobierno Un sistema de gobierno Que permita llevar esto adelante Como que esto no se puede Extrapolar a nivel nacional Y a raíz del otro día También Con lo de la cal viva Y eso Luego salió González Diciendo que parece Que hay un poco Como algo personal ahí Esto Sobre todo alcalde Confunde un poco a la gente Hombre claro Meter ese tipo de discurso Dentro de un parlamento Sobre todo Un tema como el de ETA Que se supone Que habíamos superado A pesar de las víctimas Y de todo el daño Que ocasionaron Pero bueno Hay que intentar Superar Volver a traer eso Al debate Cuando la situación Es de emergencia nacional En el país Me parece que es algo Muy ruin De sacar asuntos Pero es más Esa arrogancia Con la que hablaba Desde Es que me parece Absurdo Se supone que estamos allí Para negociar Y para obtener acuerdos Y no para pelearnos Hay también que critica Que su amigo Pedro Sánchez Diga no 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 Al PP O a Rajoy En este caso Es que aquí El mea culpa Habría que repartirlo Bueno habrá que repartirlo Y puedo estar de acuerdo En que a lo mejor Pero estaba hablando Del mismo Mariano Rajoy Que ha dicho hasta Dos veces al rey Que él no quiere Formar gobierno Que él no se postula Pero es más Es el mismo Que deja la actual presidencia Al que estamos culpando De todos los actuales males Entiendo que la renovación Pasa Porque él no es que ¿Se cree usted alcalde Que se pasara por otro miembro Del PP Que ha metido un poco la cosa? Pues no lo sé No lo sé Porque Con qué cara puede vender El PP Que va a modificar Una reforma laboral Que él mismo aprobó Hace dos años O con qué cara Puede vender el PP Que va a modificar Una ley mordaza Que él mismo aprobó Hace solo un año Es que es quitarse Legitimidad a sí mismo Mirándolo de esa óptica Creo que el PP Jamás va a intentar Llegar a un acuerdo Con el PSOE Por mucho que Pedro Se ponga a su disposición Esos acuerdos Que ha llegado PP, PSOE Ciudadanos Hay muchos que pueden Converger con Podemos ¿No? ¿O no? Eso dicen que ellos Algunos Si es que garantizar Suministros Los suministros básicos A las familias En riesgo de exclusión social Es que no es ni derecha Ni de izquierda Es que es un Es un Debería ser Algo Prioritario Primordial En una sociedad moderna Como la nuestra ¿No? Entonces Decir Yo no apoyo ese documento Porque Oye Todos tenemos que ceder Ya lo dijo Pedro Sánchez Este programa No es el programa del PSOE Tampoco es el programa de Ciudadanos Es un programa común Oye Súmate Nos sentamos y hablamos El problema es que Podemos no se ha sentado todavía Se sentó y se levantó Con unas líneas rojas Que eran imposibles de superar Pero es más Es que estaban repartiendo sillones Que era una vicepresidencia Antes de saber Qué tipo de políticas Iban a realizar Si tan importantes Son las políticas ¿Por qué no te sientes Y hablas de política? ¿Por qué tienes que repartir sillones? Esto de las maneras Es importante ¿Verdad? Hombre, creo que sí, ¿no? Creo que sí Entonces Yo creo que cuando pase el tiempo Podemos Se va a desinflar Entiendo Y Creo No, no, no Yo quería preguntar Y además entiendo Que en las universidades Se va a estudiar En comunicación política El fenómeno Podemos De cómo sale de la nada Y cómo asciende Hay quien dice que El objetivo prioritario de Podemos Hay quien dice Yo Lo que leo En la prensa nacional Lo que veo Porque Con gente de Podemos De la Costa Habló con mucho Pero es con Pablo Iglesias No Es que bueno Pues engullir primero A Izquierda Unida Y ahora engullir al PSOE Pero si es que no se trata de No digo que parece ser Que hay quien dice Que esos son los objetivos Bueno Pues que entonces ¿Usted lo ve así? Es que yo creo que el objetivo De un partido político Debería ser el bienestar De la sociedad Y no acabar con otro partido político Si ese es el objetivo Porque se hace llamar también Socialdemócratas Bueno Pero es que De socialdemócratas No les veo yo forma Ni manera, ¿no? Sobre todo Porque la socialdemocracia Precisamente Apuesta por la justicia Social Por la igualdad Ellos ¿En esto del voto De apoyar el pacto Con Ciudadanos ¿Usted votó que sí? ¿O no se lo puedo preguntar? Bueno, el voto secreto Ah, secreto Bueno Pero en cualquier caso El porcentaje aquí Fue muy alto Bueno No me diga lo que votó Pero ¿Cómo vio usted? ¿Cómo vio usted? Pues creo que Pedro Sánchez Se le ha reforzado Creo que hemos hecho Precisamente A lo mejor podemos Debería de preguntar A su militancia Porque entiendo que hay bastante ¿A la de cuál? Bueno, a la militancia En el país, ¿no? Si quiere un pacto ¿Pero cuál es Ciudadanos? No, no, Podemos Debería de preguntar Ah, a la de Podemos Ah, está hablando De la militancia del PSOE Quizás Podemos Debería preguntar A su militancia Si quiere llegar a acuerdos Con otras fuerzas políticas A lo mejor se lleva una sorpresa A Pablo Iglesias Porque es que la actitud Que está tomando Me parece fuera De cualquier contexto En esto Quiero decir Que Pedro Sánchez Sale reforzado Evidentemente Sale reforzado De plantear un acuerdo De planteárselo A la militancia De planteárselo A todos los agentes sociales A todos los poderes En fin Yo creo que Que más no puede hacer Ya lo que le queda Es decir Vamos a ir a otras elecciones Que va a ser perjudicial Para todos Que no va a ser bueno De todas formas Acaban de salir unos datos En las elecciones Donde dice que el PSOE Aumentaría la intención de voto Hombre Si la gente valora Lo que hemos estado haciendo Desde la responsabilidad De ser un partido De centro izquierda Yo creo que Deberíamos de subir Pero claro Centro izquierda O centro derecha O centro A ver No Somos partidos Centro izquierda Centro izquierda El centro porque Pasa por ahí el centro Una vez que se habla Con ciudadanos ¿No? ¿O qué? No, es que siempre ha sido El PSOE Siempre ha sido un partido Entiendo Pero no es por nada Eso hay Hay distintas sectores ¿No? Vamos a ver ¿Y en qué sector está? Yo me considero de izquierda Pero entiendo que Un paseito por el centro Hay que hacer Hay que hacer De vez en cuando Sí Además no puedo ser Teniendo un padre albañil No puedo ser de Entiendo que hay que defender Al trabajador ¿No? Pero también hay que dejar Y cuando hablo de trabajador No me refiero Al que se levanta Bueno, cuando hablo de trabajador Me refiero hasta al autónomo Al pequeño empresario Porque al igual son trabajadores También Están trabajando De lunes a domingo Desde las 8 Hasta las 11 de la noche Tenemos que defender ¿Y siendo de derecha No se puede defender al trabajador? Bueno, se puede defender Pero entiendo que La redistribución de la riqueza Que hay que vivirlo en las carnes Es un invento de la izquierda No de la derecha Bueno, alcalde Vamos Estamos llegando prácticamente al final Y yo sé que este fin de semana Hay un evento muy importante Esa gran carrera benéfica Organizada por el Hollywood World Sí ¿Va usted a pegarse una carrerita o no? Si no tengo fiebre Voy a pegarme una carrera ¿Fiebre? Estoy Me acabo de tomar un imburofeno de eso Ah, que esto está incubando algo Sí, algo está incubando Esperemos que no me lo pegue a mí Porque estamos aquí a unos cuantos metros Se notó este el cuerpo raro Eso quizás es un buen descanso En cualquier caso Quizás también hacer un llamamiento a invitar Tengo mi dorsal Mi dorsal para mí y para mi familia No lo sé Tengo que recogerlo mañana En el Hollywood World Sí, en su caso son cuatro Son cuatro Los que van a participar Pero ya no quedan dorsales También se lo digo a la gente En el 750 dorsales Sí, pero bueno Se puede ir allí Hay una fila cero La fila cero Hay actividades Para que para ella Efectivamente Sí, una gran fiesta Efectivamente Entonces el domingo Vamos a apoyar A apoyar a Proyecto Hombre Si la fiebre le respeta Sí Pero Alcalde, muchísimas gracias Gracias a vosotros, Paco Cuide usted, hombre Somos usted una pastillita Frenador de eso Lo que sea O no mejor su madre Un pucherito, eh Mi madre te ve, Paco, eh No le ve a usted Muchísimas gracias Venga, gracias Venga, gracias a vosotros Señores, hasta la semana que viene Ya saben Aparecemos viernes Y repetimos durante el fin de semana De esta forma tan particular Tenemos la posibilidad de hablar Con la primera autoridad municipal Buenas noches Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias.